Tengo un anuncio que hacerles en relación a los derechos de los niños y niñas y adolescentes. El próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a aprobar la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que muchos ya llaman la Ley Rhodes por el trabajo ingente de este gran pianista. Como saben, esta ley está llamada a ser el primer proyecto que iba a sacar adelante esta vicepresidencia, pero su aprobación se vio interrumpida por la llegada de la pandemia, aunque ya estaba prácticamente lista. Pues bien, les anuncio que los equipos de la vicepresidencia segunda están trabajando en estos momentos para que este mismo martes, como les estoy diciendo, vea a la luz esta ley que va a ser fundamental para proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país y que a mí me llena de orgullo poder impulsar como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 de este Gobierno. Le recuerdo algunos aspectos que van a ser los elementos fundamentales de esta ley. Se va a establecer el deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes. Se creará una nueva figura, la del Coordinador de Bienestar y Protección, que estará presente en todos los centros educativos y se van a establecer protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Se van a crear unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad y se va a dar formación específica y especializada a jueces y fiscales. Se van a fijar protocolos de prevención obligatoria en todos los centros de menores con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de personas menores de edad. Se va a crear un registro central de información sobre la violencia contra la infancia y, muy importante, el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años. La aprobación de esta ley va a ser un paso histórico para que las generaciones actuales y futuras de niños, niñas y adolescentes puedan crecer libres de violencia. Con ella, nuestro país adopta los estándares internacionales más exigentes en lo tocante a la protección de la infancia, a la que nos obliga la Convención sobre los Derechos del Niño, el Tratado de Lisboa y el propio artículo 39 de nuestra Constitución, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. No solo va a contribuir a frenar la reproducción de una realidad execrable, como es el maltrato y la violencia contra niñas, niños y adolescentes, sino que también va a ayudar a prevenir muchas de las peores consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que esta realidad tiene sobre quienes la sufren. Es una ley que está diseñada para implicar al conjunto de la sociedad en la respuesta frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia, tratando de revertir la invisibilización de este tipo de situaciones que se encuentran muchas veces detrás de su propia reproducción. Creo que el marco de seguridad y capacidad de desarrollo personal que esta ley establece se va a convertir en una de las mayores garantías de igualdad de oportunidades para niños, niñas y adolescentes en España. Por último, señorías, me gustaría informarles de algunas de las medidas adoptadas durante estas semanas por la Dirección General de Derechos de los Animales y que tuve ocasión de explicar también hace pocos días cuando comparecí en el Senado. Como saben, cuando se creó esta vicepresidencia, se creó también bajo su competencia y por primera vez en la historia de España una Dirección General de Derechos de los Animales. A raíz de la emergencia de la COVID-19, hemos trabajado con otros departamentos ministeriales para que durante esta crisis existiese la cobertura legal necesaria para que las personas pudieran seguir cuidando de sus animales en las mejores condiciones. Hemos colaborado con colegios de veterinarios, entidades de protección, asociaciones y profesionales del sector privado, para que no se viera disminuida la atención y el cuidado de animales durante el estado de alarma. Hemos elaborado protocolos para la atención de animales de personas afectadas por la COVID-19 y de personas sin hogar, brindando recursos de acogida para estos animales. Y en coordinación con el Ministerio de Igualdad, se ha puesto en marcha un plan de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género con animales de compañías. El proyecto Biopet, en torno al 30% de mujeres víctimas de violencia machista, tienen animales de compañía y los recursos de atención no admiten dichos animales, lo que contribuye a que un porcentaje muy amplio de estas mujeres no den el paso de denunciar y abandonar la vivienda que comparten con el agresor para no tener que abandonar a su animal de compañía. Bajo el plan que se ha puesto en marcha, estos animales son alojados en casas de acogida. Esto facilita que estas mujeres, que no quieren dejar a sus animales atrás, puedan efectivamente abandonar la vivienda que comparten con el agresor. Además, les informo que la Dirección General de Derechos de los Animales continúa trabajando en la puesta en común con todos los colectivos profesionales y sociales de una ley integral que será presentada en los próximos meses y que servirá para reducir el abandono de animales, para eliminar la sensación de impunidad que hay ante el maltrato a los animales, así como para dotar a las administraciones y a las fuerzas y cuerpos de seguridad de instrumentos para avanzar hacia la erradicación del maltrato y el abandono de animales. En definitiva, señorías, creo que las medidas que he detallado en esta exposición hablan de una gestión de esta crisis que va en la dirección opuesta a la gestión que se hizo tras la crisis de 2008, que provocó un enorme sufrimiento a la mayoría social de nuestra patria y que contribuyó a minar la recuperación económica. Es evidente que habremos cometido errores y lo seguiremos cometiendo porque somos humanos y estaré encantado, lógicamente, de escuchar las críticas que legítimamente ustedes tengan que hacer a continuación. Pero creo que estarán de acuerdo conmigo en que el escudo social que hemos construido juntos frente a esta crisis es un hito en la historia de la política social en España y ya es un patrimonio de nuestra democracia. Muchísimas gracias. Gracias.